Voy amando Es el sonero Es el dar Sin fin record Sin fin record Infinito indefinido Hospitoso Infinito indefinido Buen viaje Dime si quieres tenerlo Vamos a encenderlo Fumarlo y beberlo Dime si quieres complacer Fumar hierba hasta anochecer Buen viaje Ale exhala del pasaje Admira el paisaje No dejes que baje Un vestido seco no detraje Infinito indefinido Pa' los que les cuento Me gusta beber café Temprano por la mañana Acostumbró tener mi fe En la sonrisa de esa dama Acostado en la cama Prendo la flama Si tu me llamas No estaré Y si lo estoy Tal vez más hoy será mañana Amame si quieres caerte De un precipicio Déjame si mis besos No seas en tu visión Nena Estoy frio por fuera Pero sube mi escalera Vivo en las nubes En plumo Y mis gorras New Era Fumo en pera Manzana Limón tirado en el sillón Buena alimentación Con esas frutas y el alcohol Bienvenido a lo hardcore Monterrey City Te despide Pide mi mano hermano Solo cuando necesites Ayuda no se fuda Solo dudas Que están mudas Entre runas Hago letras Y entre letras Tu perjuras No acudas a la música Para contar mentiras Es única esta vida Y única para salidas Sonidas para el cielo Son días de desvelo Entre camaradas Fumando Disfrutas lo más sincero Yo Disfruta lo más sincero hermano Yeah Y dice así Buen viaje Dime si quieres tenerlo Vamos a encenderlo Fumarlo y beberlo Dime si quieres complacer Fumar hierba hasta anochecer Buen viaje Al exhala del pasaje Admira el paisaje No dejes que baje Buen viaje Vestimos seco No detraje Infinito indefinido Palos que les cuaje Fumo y olvido Problemas pasajeros Abrochen su cinturón Los viajes son placenteros Veremos Amigos verdaderos Traidores Siemos pero seremos Lo que menos pensaremos Estaremos Donde queremos En donde estemos Pues tendremos Los mismos cimientos De lo que hacemos Caras Vemos queremos Amamos odiamos Coras no sabemos Pues tras máscaras Los disfrazamos Trabajamos y grabamos Diario sin salir de casa Fumando mostaza Escuchando rap y en plaza ¿Qué pasa? Mi mente repasa Cada escritura Cada día es una aventura Cada aventura es un mundo Cada mundo tiene un rumbo Que confundo con la dura Situación en la que abundo Con estilo Me la suda lo que piensa Mezcló moto y cerveza Cualquier queja sonera Roba no me interesa Ya se la sa Como va viene y vino Bebo guamas no vino Creo menos en Dios Que en el destino Con esta termino El disco Para el que le cuaje Infinito indefinido Les deseo un buen viaje Buen viaje Dime si quieres tenerlo Vamos a encenderlo Fumarlo y beberlo Dime si quieres con placer Fumar hierba hasta anochecer Buen viaje Al exhala del pasaje Admira el paisaje No dejes que baje Buen viaje Vestimos secos No de traje Infinito indefinido Pa' los que les cuaje Buen viaje Dime si quieres tenerlo Vamos a encenderlo Fumarlo y beberlo Dime si quieres con placer Fumar hierba hasta anochecer Buen viaje Al exhala del pasaje Admira el paisaje No dejes que baje Buen viaje Vestimos secos No de traje Infinito indefinido Pa' los que les cuaje Ponteo de nombres Ponteo de niñas Trabajo Aparece Como puedes con placer Ponteo de mi Ponteo de la forma Puede Fuente Ponteo de mi